Bueno señores, aquí estamos ya listos para comenzar Y que bueno que en toda la revolución que se da aquí en el estudio Pues nosotros un día como hoy, Día del Padre, pues queremos elevar y honrar esta figura tan importante dentro de la familia Sabemos que realmente el complemento de un padre es muy importante Es equilibrio, es ese nivel de responsabilidad Y es ese acompañamiento que se da dentro de la familia Así que esta es la combinación perfecta, papá, mamá, pero hoy queremos pues celebrar y unirnos pues a la alegría de todos los hogares Donde existe un papá, no importa que esté en el cielo, pero eso queda muy impregnado en cada uno de los hijos Así que quiero darle la bienvenida con aplauso y todo señores, porque esta familia que tenemos hoy De verdad que si se la merece, Mojica Meléndez Así que le damos la bienvenida a esta gran familia compuesta de 10 hijos y 25 años de feliz unión, ¿verdad? A nosotros nos alegra muchísimo porque verdaderamente este es un programa que trabaja para la familia Y sabemos hoy día cómo anda la familia y lo que nos preocupa Cada una de esas situaciones difíciles que vive la familia Para nosotros de verdad es una alegría y un honor poder presentar esta familia y compartir muchas experiencias Y yo sé de eso porque verdad mi familia es muy larga también, o sea que, que alegría Y viendo tanta juventud pues hoy tendremos un tremendo banquete Ahorita cuando entró la familia pues dijo alguien por ahí, ese es un verdadero papá Porque ha echado esta batalla y de verdad que ver 10 hijos en un hogar una gran bendición Y sobre todo un gran compromiso, una responsabilidad Así que bienvenidos, que gusto tenerlo aquí en nuestro estudio Muchas gracias, muchas gracias Pues somos una familia numerosa como se había dicho Así es Está mi esposa Marisol Está Jacob, que es el mayor Está Génesis, que es la segunda ¡Guau, señores! Es Cielo a Consagrar, es un carisma que está surgiendo en una iniciación cristiana que se llama el Camino Neocatecumenal Está Isaac Mojica, que va a entrar al seminario ahora en agosto Está Nehemias, que es el cuarto Ezequiel, que es el quinto Emanuel, Giovanni Emanuel, que es el sexto ¡Ay, ay, ay! Débora, ah, Giovanni va a entrar al seminario también ¡Ah, pero qué bendición, eh! Débora, que es la séptima Séptima Séfora, que es la octava ¿A dónde estás? ¡Ah, esa soy yo! Ruc, que es la novena José María, que está en el cielo Ok Que es el décimo Es un embarazo que tuvo mi esposa de unos dos meses Y tres meses Y como no sabíamos si era hembra o varón Le pusimos José María Exacto Si es varón, que le digan José Si es el hijema, que le digan María Ese problema no lo sugería Y está Ana, que es la número 11 Y esto yo, que es el papá ¡Ah! Pues qué bueno, me da mucha alegría Que estén aquí Pero noto que fue una Eh, comenzaron todos los varones Alante, ¿verdad? Bueno, llegó Génesis Pero vinieron todos los varones Y luego todas las hembra, ¿verdad? Una detrás de la otra prácticamente Hasta ahí Dios lo preparó Lo preparó Estuvo Jacob y Génesis Entonces fue cuatro varones Y ahora cuatro varones Así es Bueno, números perfectos, ¿verdad? Qué bueno, de verdad me alegra muchísimo Que hoy podamos contar estas experiencias Y yo sé que para Mojica Bueno, Erdina Bueno, qué difícil Mucha gente dice Yo no me atrevería a pasar de dos Porque esto es lo que se estila ahora Porque es tan difícil Y por lo complicado Como están las escuelas Que la comida La medicina Todo Entonces, ¿cómo ha sido esto? Para ti sostener 10 hijos En una familia Y pues, siendo tú la cabeza Acompañado de tu esposa Pero que sí sea bueno Que la gente pueda conocer Que se puede Bueno, la clave es Dios Yo siempre digo A nosotros cuando ya teníamos dos Que íbamos por el tercero Decía que la situación económica Un sinnúmero de cosas Nosotros hemos descubierto algo Que verdaderamente el problema no está ahí Para tener los hijos Los padres tienen que quitarse su vida Para dársela a los hijos Porque yo decía Bueno, si el problema es el dinero Entonces, ¿por qué los que tienen mucho dinero? Millones y millones Tienen dos hijos Tres por error Entonces, el problema no es el dinero El problema es que Yo tengo que quitarme mi vida Para dársela a los hijos Y si Dios está en el centro De la familia Del matrimonio No hay problema No es la comida No es la medicina No es la educación O sea, el problema es Cuando uno saca al Dios Del centro De la vida de uno Todo se vuelve Se pone mal Un caos Y ya uno no sabe Qué va a ser Y un sinnúmero de cosas La clave es Dios Si Dios está en el centro De la familia No importa Tú puedes tener los hijos Que tengas ¿Entiendes? Y eso ha representado Un desdoblamiento O ha sido algo tan normal Que poder ir disfrutando Cada una de esas oportunidades Cada uno de esos regalos Que Dios le ha dado Si, es normal Yo recuerdo Cuando estuve Creo que era la séptima O la octava No recuerdo Porque yo a veces Cuando voy a llamar uno A veces si digo Y yo recuerdo Que cuando estaba mi esposa Que estaba ya En la sala de En la habitación De recuperación Y yo le estaba tirando fotos A donde estaba la niña Había un cristal Era Rú la novena Que son de pueblo ¿Verdad? De llamasá Y que le ha tocado Pues vivir esas experiencias En ese nivel Una mentalidad un poco diferente A lo que se implementa aquí En la ciudad Porque la gente Se planifica Lo piensa más Piensa mucho en el factor económico ¿Ustedes a quién le han dado prioridad Al momento de casarse? Desde que Emprenden este camino Están decididos Que van a tener Pues un ejército O son de los padres Las parejas que se planifican No vamos a tener tres ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo fue esa historia? Primero Usted decía Es un pueblo de Yamasá Nosotros queremos mucho a Yamasá Sabana Monteplata Vallaguana Porque nosotros Estamos de misión Somos una familia misionera ¿Cómo es? Somos de aquí Actualmente estamos viviendo En Yamasá En la misión Pero nosotros somos de aquí De Santo Domingo Se va moviendo Exactamente Entonces nos vamos a Nosotros fuimos enviados El 8 de diciembre Del 2002 Como misionero A la provincia de Monteplata Y después Lo que decía No, no Nosotros no hemos planificado nada Hemos estado abiertos a la vida Un día nosotros Nos predicaron Escuchamos una palabra De la apertura a la vida Que la vida viene de Dios Que la vida la da Dios Y bueno Pues nosotros comenzamos Así con miedo Un poco de temor Pero Nos dimos cuenta Que verdaderamente Viene de Dios Que hay una alegría Y vino el tercero Y vino el cuarto Y vino el quinto Nosotros si había un momento Que miedo Yo recuerdo Que cuando mi esposa Estaba embarazada Ya del quinto Yo tuve un combate Porque yo decía Dios Si tú me vas a dar tantos hijos ¿Por qué tiene que ser con cesárea? Porque mi esposa La luz con cesárea Wow Ya tiene 10 cesáreas Ya de eso hablará ella Pero entonces yo decía ¿Y por qué así? Y yo Yo no entendía Y era un combate Es algo verdaderamente Muy extraordinario Y poco a poco Fui entendiendo El por qué Porque hoy es una Es una palabra De Dios para la humanidad Como dice mi esposa Según la ciencia 8 de nuestros hijos No deberían desistir Así es Según la ciencia Así es Y están todos aquí Ellos son bullosos Y qué bueno que lo dice Anastasio Porque en esta lucha campal De lo que es Pues la despenalización Del aborto Pues la gente siempre Estila a coger Esos tres causales Donde se debate Y se pelea tanto Ustedes Ya ella con Con 5, 6, 7 cesáreas No contemplaron No les dijo ningún médico Hay que abortar No se puede seguir Claro que sí Vivieron esa experiencia Entonces yo quisiera Como ese testimonio Para Para que la gente Pueda entender Yo digo algo Y después Sí claro No no tranquilo Cuando salgamos de aquí Hoy es tu día Pero todos vamos a hablar Pero hoy es tu día Mira Claro que sí Cuando nació Creo que fue Giovanni Emanuel Algo así Giovanni Giovanni Emanuel Aquí Ay Giovanni Que no venía Que a mi esposa La querían preparar Y el médico dijo Te voy a preparar Y ella No 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 Ya estaba en la sala De cirugía A mi usted no me prepara Y dijo Bueno pues usted Tiene que firmar Porque usted está loca Usted tiene que firmar Que usted se hace responsable Y viene y firma Y dice No 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 Nosotros no creemos en eso Vamos a hablar con su esposo Y van y hablan conmigo Y yo le digo Mi esposa no se va a preparar Pues venga firme aquí Ustedes están locos Locos Y yo recuerdo Y yo recuerdo Que mi esposa Después se lo contó Ella porque yo no estaba Ahí dentro Que el médico dijo A ti te preparo Y yo Y ella le dijo Si me pone Si le pone la mano Mi útero Lo meto preso Y el médico dijo Esta está loca Esta está loca Y con eso que usted decía Del aborto Dice el libro del Génesis Con lo de la torre de Babel Que querían En aquel tiempo Querían Hacer una torre Para llegar al cielo Así es Y Dios tuvo que derrumbar eso Hoy en día La humanidad Está haciendo Una fosa Supongo yo Que será para llegar Al infierno Porque cada vez Que nosotros Atentamos con la vida ¿Entiendes? Es una fosa Que estamos creando Y bueno Si Dios está En el centro No importa La cantidad de hijos Diez, quince Que la vida Que está difícil Que la economía Pero ahora Está mejor que antes Sí Ahora es mejor que antes Yo creo que sí Y ya Oye Tenemos años Y años oyendo Que difícil Todo está muy duro Siempre está duro Pero yo quisiera Oír Verdad A Marisol Que nos Que nos cuente Cómo ha sido Para ella Ese reto Porque de verdad El hombre dice Bueno no Yo estoy de acuerdo Yo puedo tener Todos los hijos Que Dios me dé Pero el hombre No es que carga Tan pesado ¿Verdad? Porque desde el vientre Le toca a la mujer Vivir esa experiencia Tener la vida Tener la vida en un hilo ¿Verdad? Y ser ese ser Que está disponible Para que esa vida Se nutra Para defender Esa vida Y para entender Que hoy día Las mujeres dicen Bueno yo hago con mi cuerpo Lo que yo quiera Pero entonces También entender Que cuando uno Es responsable Y toma la decisión De permitir Que una vida Se desarrolle Y que pueda Venir al mundo Y entender Que no forma Parte de mi cuerpo Sino que es un regalo De la vida Precisamente El que podamos Tener hijos ¿Cómo ha sido Para ti Marisol Esta experiencia? Temiste Dudaste ¿Dónde estaba La fuerza? Porque Tener un batallón En la casa Yo que tengo Tres ¿Verdad? No es fácil Cuéntame ¿Cómo ha sido Toda esta experiencia Para ti? Bueno la verdad Es que no ha sido fácil Porque No te voy a mentir El que dice Que es fácil Es un hipócrita Y se engaña Pero no ha sido fácil Pero lo decía Giovanni La fuerza no viene De uno De mi En mi casa Cuando yo comencé A tener los hijos Que comenzó Con Jacob Me dio preeclampsia Y hubo que hacerme cesárea Ya de ahí Yo fue Jacob Fuiste tremendo Jacob Genesis También fue muy tremenda Porque A los once meses Nació Genesis Al once meses De haberme hecho De haberme hecho La cesárea de Jacob Llegó Genesis Tenía prisa Wow Duran un mes Y pico Con la misma edad Entonces ahí Comenzó el combate Una cesárea Dos cesáreas En un año Llega Isaac También Porque ellos Todito Como que han tenido prisa Y al Taizaf Todo fue bien Tres cesáreas Cuando llegó El embarazo De enemías Que es el cuarto Ahí comenzó El combate fuerte Porque ahí Comenzaron los médicos A quererme preparar A decir que no Que no era posible Una cuarta Y más yo Que soy RH negativo Giovanni RH positivo Entonces Que si El niño viene Deformado Por mi tipo De sangre Que no lo puedo Tener Que cuando salía Embarazada Me proponían Abortarlo Porque si Ibai Nacía Con síndrome De Down Que si Nacía Con problemas Muchísimas cosas Muchísimo combate Pero Yo Yo siempre digo Que la fuerza Que Dios Me da en medio De la embarazo No viene de mí Porque yo soy cobarde Muy cobarde A mí me duele Todos ellos lo saben Ellos gracias a Dios Que conocen mi debilidad Que cualquier cosa Me tumba Una gripecita Cualquier cosa me tumba Bueno ellos Están riendo Como que están corroborando Ellos saben Que yo humanamente Soy cobarde Cobarde Pero yo he visto Que cuando salgo embarazada Como que Entre mí una fuerza Que no es mía Que es de Dios Y Y he tenido que combatir Con los médicos Así me han dicho Bruta, analfabeta, loca Me decía un médico Pero es que Te casaste de nuevo Ya cuando iba por el quinto Sexto Es que te casaste de nuevo Y ya Y no Con mi mismo esposo Mucha, muchas cosas Que Que Eres Fanática Me han dicho Que soy una fanática Porque arriesgo mi vida Pero yo he visto Que no Que la vida mía Nunca ha estado en riesgo Porque La vida del humano Siempre está en riesgo Yo puedo salir Y venir a un carro Y matarme Así es Que no es porque Salga embarazada Exacto Me decían siempre Si tienes otro Te mueres Siempre Siempre tenía esa sentencia El miedo Que me Todos los médicos Si tienes Si sale embarazada De nuevo Te mueres Imagínate mi miedo Porque yo no me quiero No me quiero No me quiero Morir Ni quería dejar A mi niño pequeño Y cuando Los médicos Cada vez que llevo Una cita Eso era lo que me decían Yo recuerdo Que con Ezequiel Que es el cuarto Yo estaba Entré en una depresión El quinto Miren Yo sé Yo sé Que andamos perdidos Porque lo he aprendido De mi mamá Fulana Fulano No es fulano Fulano Que el médico Tiene que darte Tranquilidad Tiene que asegurarte Pero aquí Bueno pero de verdad La sociedad ahora No es a lo que te brinda Te brinda lo contrario Es cuando tú llegas Lo primero que el médico Dice tú estás loca Y te vas a morir Y si sabes Y si yo salía bien Hay que interrumpir El embarazo Porque se me iba a romper El útero Por muchísimas cosas Así que ha sido Un combate muy fuerte Bueno pero de verdad Parece que la mano De Dios parece La mano de Dios Ha estado Porque Clínicamente Verdad Es algo Bastante Poco usual Y poco recomendado En términos De lo que es La preservación Tanto de tu salud Como de la misma criatura O sea que De verdad Que se siente Que ha sido Una Incidencia Muy fuerte De Dios En este proceso Porque tener Diecesaria De verdad Que no lo había Oído nunca Y que gran bendición Me alegra muchísimo Y ya Conozco un poco De todo eso Eso que se vive Por la experiencia De madre Porque tengo Una familia Larga también Y sé que Es una dinámica Muy bonita Que se da Pero yo quiero Conocer también De los muchachos Porque ellos Porque ellos están Locos Es loco Que están Miren Soy yo Soy yo Ellos me dicen Así Vamos a comenzar Por Jacob Ahí está Jacob Que es el mayor Para que nos cuente Verdad Porque él es que Él le ha tocado Esas batallas También Porque vaya En el acompañamiento En ayudar Con los que vienen Cuenta Ese es el que abre El camino También Él dice que fue El que hizo famoso Amame Ay que él fue El que hizo famoso Amame Si el primero No vienen los demás Pues cuéntame Jacob ¿Cómo te sientes En esta familia? Como decía Mi nombre es Jacob Me siento Muy feliz Realmente Por la familia Que me ha tocado Por lo que el señor Me ha regalado También como joven Es un combate Como crecer En una familia numerosa En el colegio Que somos los muchos Los 4400 Un batallón exactamente Pero Un conani Que si en mi casa No hay televisión Si hay televisión Hay televisión Todos los prejuicios Del mundo ¿Verdad? Pero A mi siempre me ha gustado Que aunque podemos pelear Que podemos discutir Al final Cuando vamos a jugar No necesitamos a nadie más Eso a mi me gusta muchísimo Un cumpleaños Nosotros hacemos un cumpleaños No necesitamos mucha gente Está completo el cumpleaños Exactamente Estamos completos Y que al final Cada uno es diferente Lo he visto a todo Mi hermana Que es difícil Mis hermanos Cada uno tiene Una personalidad diferente Claro Y frente a esto Eso también me ayuda a mí Decir bueno Es necesario en la vida Para ser cristiano Enfrentarse con cada una De las cosas Me siento agradecido Por eso Por mis padres Por todo lo que nos enseñan Ya papi lo decía Para esto Para una familia Que si yo me quiero casar En un futuro Lo importante es ser cristiano Tener el deseo De hacer la voluntad de Dios Eso yo lo he aprendido Yo digo bueno Yo quiero estar abierto a la vida Estoy abierto a la vida Mi novia lo sabe Estamos abiertos a la vida Lo que el Señor nos regale Eso tenemos Y me siento por eso muy feliz Porque en medio de todas las cosas Que nos pueden presentar Padres que dejan a sus hijos Otras cosas A nosotros nos tramite la fe Lo primero es ser cristiano Lo demás viene después Y eso pues como hijo Me hace feliz Digan lo que digan Además tú no hagas un detalle Todos están voceando Te están diciendo Si cada uno quiere hablar O sea que cada quien Le toca yo Pues dígame Eres la más famosa Porque yo estoy acabando contigo Es que yo soy un poco especial Muy especial Cuéntame tu experiencia Yo como decía mi padre Yo soy virgen consagrada Tengo cuatro años Que me consagré A mi querido esposo Y nada Estoy de misión en España Y tengo tres años y media No tengo ningún cantaíto Yo no tengo ningún cantaíto Yo no sé cuál es la Pues tía Pues mami Yo no tengo ningún cantaíto Entonces yo tengo Tres años y medio ya Y nada Como decía Jacob Verdaderamente es Yo he visto a mi familia Y yo digo Pero no somos tantos O sea La gente habla Pero yo veo que somos dos o tres En la casa A veces yo digo ¿Y dónde están? Que no se sienten Y yo siempre he vivido feliz Porque nosotros nos matamos Siempre Nos vivimos matando Que tú Que a ti es que te toca fregar Que a ti es que te Pero siempre estamos juntos Y eso a mi me alegra Porque yo veo mucha familia Que por dinero Que por el poder No es unida Y a nosotros nos une una sola cosa La fe Mi padre siempre nos dice Yo estoy contento Porque la herencia Que yo le dejaré a ustedes Es la fe Y esta familia Nosotros Yo de A los nueve años Mis padres se fueron A la misión Con nosotros Y yo creo Que lo que ha fundado Y le ha dado cimiento A nuestra familia Es la iglesia La iglesia católica Que nos ha hecho personas Que nos ha hecho Estar abiertos a la vida También a los hijos Porque habla mucho De los padres Estar abiertos a la vida Pero muchas veces Los hijos No quieren tener hermanos Y yo siempre le pregunto A mami ¿Cuándo tú vas a tener otro? Ay Dios Señor Por favor Manda otro Que ya Anota muy grande Ya Necesitamos otro chiquitico Nosotros también Estar abiertos a la vida Es una bendición Porque en el fondo Como decía mi papá No nos buscamos A nosotros mismos Sino que Que queremos Compartir lo que tenemos Con la gente de fuera Y que la gente vea O sea Que nosotros no somos La super familia Que somos Que mi padre La perfecta ¿Verdad? No, no, no Y que mi padre Son dos débiles Como ven ahí Sino que el Señor Ha estado ahí En medio Y nos ha hecho personas Y nos ha hecho una familia Que nos queremos Que queremos dar la vida Que estamos dispuestos A ir a todas partes A anunciar Que Jesucristo Ha resucitado Y que se puede vivir Que no se necesita dinero Que no se necesita O sea Se vive Teniendo a Cristo Porque Cristo Lo da todo Y yo Soy feliz Y veo a mi familia Y digo Pues somos felices Aunque Jacob diga Que es terrible Que no puede vivir sin mi Es que me llama Te lo diga Si no puede vivir sin mi Que yo no entiendo Que bueno Nos llevamos poco Siempre decían Que él era mi guarda de espalda Porque para yo salir Tenía que salir con él Papi tengo que ir a hacer una tarea Eso es muy bien Jacob Vete Y yo Yo no quiero ir con Jacob Pero tenía que Lo normal Y entonces lo que más odiaba Era que yo cumplo año En noviembre Y el cumpleaños En diciembre O sea que durábamos Un mes y medio casi Con la misma edad Y yo decía Somos gemelos Y eso es lo que odiaba Él comenzaba cumpleaños Desde mi cumpleaños Que bueno Pues vamos a ver Otra de las experiencias Ya tenemos Parece que este es Cabeza caliente Sí Así mismo Él es cabeza caliente ¿A quién tenemos allá? ¿Cuál es? ¿Quién es él? Isaac Isaac Ay Dios mío Estos nombres bíblicos Ya tú sabes como Isaac Cuéntame Isaac Él se ría Pero él está boceando Hace rato Oye pero que fama la vida Con toda la familia Hay uno que no sirve Yo quería Yo quería Pero nada Yo también me siento contento También Con la familia Que me ha tocado Que es verdad Que peleamos mucho Que todo el mundo Tiene su genio Y su No De golpe Diferencias No Cuando te hablan de pelea Piensan que se dan golpe No No Todavía no No nos damos golpe Casi Si no Si no es que O sea yo tengo Muchos hermanos Varones Y casi todos somos De la misma edad Del mismo tamaño Entonces Calzan Calzamos Entonces Mi pantalón Yo entro Que estoy buscando Mi pantalón O mi camisa Que me quiero poner Y cuando veo La tiene otro Pero es mía Que más me la puso En mi gaveta Que no importe Mía O sea Peleamos así Que tenemos nuestras diferencias Pero aún así Es Es emocionante O sea Yo no me aburro En mi casa Cuando yo me siento aburrido Así como te veo Yo soy un poco Contentón 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 Así Cuando estoy aburrido así Lo que hago Es molestar A uno de mis hermanos Entonces Eso Eso me divierte De verdad Y ahí se arma el bolche O sea Todo el mundo Tiene su genio Y hay uno que Que casi no se ríe Ay Ay Dios mío Bueno Allá en los bleach Estamos hablando de los bleach Exactamente Allá Y vamos con el micrófono Para los bleach Porque tiene que responderle Nemia A Yo hablo de ese El equivocado Le decimos el equivocado No Pero vamos a seguir aquí Con Nemia Cuéntame Bueno En primer lugar No somos gemelos Por si lo pienso Por si acaso Siempre dicen que si somos gemelos No somos gemelos Yo le llevo Pero Pero se parecen De verdad Parecen gemelos Y me estatura La misma cara El mismo soma Tenemos mucha experiencia De que nos confunden Comenzando con mi papá El enano El enano No El poeta en el asilo igual El enano No toquen el tamaño Por favor Que no estamos hablando El tamaño Yo estoy sentado Y me veo grande Bueno Cuéntame Cómo ha sido para ti Excelente Especial Nacer en una familia numerosa Es algo Único En primer lugar Es decir que La familia numerosa También es como un zoológico O sea No todos somos iguales No Está la jirafa El cocodrilo Está el hipopótamo O sea Hay muchos animales Y todo es muy variado Entonces Eso te ayuda A poder tener varios donos O sea Poder encajar en una sociedad Se están riendo ahí Poder encajar en una sociedad Donde todos somos diferentes Así es Estar en una familia También aprender a hacer turnos El momento de querer estar en el TV Que están viendo un programa El baño ¿Verdad? ¿Cómo es el baño? El baño es difícil Nosotros tenemos un tiquero En la puerta del baño Yo coge el dos Me toca el dos Si tenemos que ir a una misa A una eucaristía A las siete Tenemos que comenzar a bañarnos Desde las cinco Cuatro y media Cuatro Y ahí temprano Es un problema Que hay uno que no quiere entrar al baño Que hay uno que dura mucho Que hay otro que cree que se está maquillando ¿Y la comida cómo es? ¿Cómo es la comida? ¿Eh? Bueno ¿Lei tú también? O sea Y la comida Sí, la comida Cocina en todo Cocina Jacob Vamos Vamos a ver Vamos ¿Cómo es? Vamos Saben cocinar todo Decimos que Que antes de ir a la universidad Tienen que aprender a cocinar Exactamente Ya todos cocinan Todos cocinan Pero antes de que hable Ezequiel Yo quiero decir Alguna vez estaba yo llamando a Nehemiah El que estaba hablando ahora Y Ezequiel estaba de palo Y yo ¡Nehemiah! 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 ¡Te estoy llamando! Y él se voltea y me dice Papi, pero yo soy Ezequiel Y yo le dije lo mismo Y yo le dije No, papi ¿Por qué a ti no te gusta la calle? Yo te dije ¡Papi! O sea que hay humor también, ¿verdad? De estas diferencias Pues es lo importante Cuando amamos la diferencia Entonces Las cosas funcionan Y creo que son matices Muy importantes Y eso lo ha ayudado mucho a ellos Así que yo quiero Seguir en el bliche Con los gemelos allá El equivocado El equivocado ¡Ay! ¿Por qué? Yo soy diferente Así mismo ¡Excelente! Tú eres diferente Yo soy muy Muy diferente a todos Así Lo que pasa es que Mi humor Es un tanto Más bajito Muy bajo Insistente Y algo que No dicen es que Lo que nos falta es El bullying En mi casa Hay bullying Mucho Hay bullying familiar Más a mí Porque yo soy La mitad Yo soy él El medio O sea El olvidado ¡Ay! La mochila Primero Y el último Y nadie cuenta el quinto Entonces Yo soy ese Que fui creciendo así Y algo que Mi hombre viejo Era sensible Ahora no Ahora yo Simplemente Le respondo con algo Y yo me dicen Pero no entendí Llego Con el simple hecho De yo saber Que te lo dije Yo me siento feliz Y somos así Todos diferentes O sea Tú puedes salir a la calle Y que alguien te diga algo O sea Tú no te ofendes Porque si tus hermanos Que te lo dicen Te duele O sea Tú no vas a salir a la calle Que te digan Ay Ni importe He escuchado muchas cosas peores Pero Siempre hay amor Siempre Siempre hay amor Y la gente me dice ¿Cómo ustedes se hacen? Yo tengo un amigo De la universidad Que siempre me dice ¿Y cuánto ustedes son? ¿Y cómo es tu vida? Yo siempre le digo Historia complicada Porque es así Siempre vivimos Creciendo en amor Que discutimos Esa es la verdad Pero al final En la noche Siempre En la misma habitación Con el mismo amor En la misma cama Y en la cama Dios mío Es impresionante Yo dormo con él Y No un cachorro Es difícil Es difícil Él Se acuesta derecho Y amanece Oye Es impresionante Entonces No sé Qué pasa con el lado de él Que él Quita la sábana El calientito Sí Ampolla Pero yo quiero decir algo Acerca del bullying Que en mi casa En verdad Es especial Por eso Mi papá siempre dice Si nosotros En Estados Unidos El bullying Es que le hagan bullying Preso Si nosotros viviéramos En Estados Unidos Tuviéramos top preso Porque en mi casa El bullying no falta Y tú llegas Y aunque llegue Ok No importa Te toca tu bullying Eso ha sido un entrenamiento Perfecto Para afuera Estar muy limitado Nos ha ayudado mucho Porque Se hace mucho bullying Si dicen una palabra mala Cuando Antes Cuando Perdón Cuando yo Vengo de vacaciones Porque yo tengo como dos semanas aquí Antes de yo venir Yo me preparo Psicológicamente Ay ¿Qué me van a decir? Génesis Tal palabra no la diga Porque te van a hacer bullying Tal palabra Entonces yo me voy preparando Porque Y yo Y todo el mundo en la casa Donde yo estoy Allá somos cinco chicas Lo saben O sea Eso no lo puedo decir allá Porque en mi casa Me van a hacer bullying Y eso y eso Y el cantadito Que ellos dicen Que yo tengo Estoy mejorado Estoy trabajado Ya Pues yo quiero Rápidamente pasar Porque son muchos señores Espérense ¿Quién sigue aquí? Bueno El negro A ti te botaron De la cama de allá ¿Qué fue lo que pasó? Yo me muevo mucho Y él no entiende Él duerme solo Le quiero dar el cariño Él no lo toma ¿Qué cosa? Me botó Y yo Que es adoptado Dicen Siempre dicen eso Mi mamá Si yo lo hubiese adoptado Hubiese buscado Nomás Mi mamá Así en mi casa Son especial Y siempre hay amor Antes en la escuela El tema Había clases En Sabana Cuando el tema Era hablar de mi familia Hablaba mucho Gracias a Dios La profesora Conocí Hablaba también Cuando yo no podía Pero en mi casa Lo que me hace especial Es hablar mucho Yo soy Yo hablo mañana Tarde y noche Sin callarme Yo hablo Que bien Cuando estoy Llego más temprano Que mis hermanas Llego y me estoy preparando Que ya lleguen De una vez A molestar Porque no hay que perder No hay que perder el tiempo Ay Dios mío Esto es fuerte Vamos a ver Y como ha sido Allá Como ha sido Con quien estoy allá Porque con Débora Ah bueno Débora Cuéntame Débora es calladita También No Ella Pero está un poco enfermita Entonces Dale aquí Con el micrófono Aquí Aquí va mamá Cuéntame Débora Hola ¿Cómo te sientes? Piensa bien lo que va a decir Porque yo me imagino Que después de la entrevista En la casa El bullying va a subir Tengo alguna noticia Va a subir ¿Cómo te sientes? No sé qué decir Es que aquí lo han dicho todo ¿Cómo se llama? Joana Joana lo ha dicho todo Pues vamos aquí Vamos Cuéntame Hola Hola Los hombres han hablado Enérgicamente Yo espero que la voz De la mujer Se sienta aquí Cuéntame Bueno Primero que todo A mí siempre me dicen Que yo me parezco a mi papá Digamos que Antes de acostarme Él siempre se baña Antes de acostarse Entonces Él se acuesta mojada Entonces Yo cuando salgo del baño Yo salgo mojada Y por eso Eso es ser natural Cuando a mí se me pegan Yo le digo No te me pegas Que tú estás seco Y cuando yo me encuentro En la cama de Débora Y yo me dice Aparte de mi cama Que tú te mojada Y yo Bueno Yo me parezco a mi papá Y también en la casa Siempre hay Digamos que hay grupos Está Jaco y Neemía Esos son los coritas Los solteros Isaac, Débora y Ana Esos clanes Ellos han hecho clanes Ellos han hecho clanes Con el micrófono Yo dije bueno Yo dije bueno Este es el clan de la belleza Que ella tiene al equivocado Ay, ay, no le digan a ti Y a Cephora Que casi equivocada Porque fue que Ellos dos salieron a ella Ah, ya Buscaron los Cephora No pasa que ella ya ha madurado Pero ella era lo mismo Que siquiera Es una cosa Vamos allá Rú Ay, Rú Dime Rú Hola Rú y Giovanni Emanuel Son ese clan Este es el clan Vamos a oír a Ana Cuéntame A Rú Estoy Yo quiero decir Que me encanta Estar con esta familia Porque Me ha dado Mucha fe Más Mi mamá Yo Quiero mucho A mi familia Porque ella Ellos siempre Me acompañan En todo Cada vez que yo Tengo miedo Le digo Cephora Tengo miedo Y dicen Que no temas Que nada Te va a pasar Entonces Digo que Yo siento Que algo Le va a pasar A mi familia Y dicen No Que nada Le va a pasar Pero Me encanta Estar con esta familia Porque Somos misioneros Y me encanta Estar mucho Porque ayudamos A las personas Ayudamos Mucho A las personas Bueno Ya la están apoyando ¿Verdad? Porque Esta familia Es muy amable A veces A veces A veces Bueno Por lo menos Son sinceros Saben Perdonarse Se escuchan Se apoyan Yo he visto He leído Una dinámica Muy Excelente En esta familia Yo si quiero No puedo dejar A Ana Ana por allá Hello ¿Cómo estás Ana? Estoy bien ¿Y cómo te sientes Con tu familia? Yo me siento bien Con mi familia Cuando Yo tengo miedo Mi hermanita Me acompaña Que se llama Y con las tareas Yo Mi hermana Me ayuda Con las tareas Ah Tú ves Y a mí Me encanta La escuela ¿Y cuál es Tu favorito Aquí De todos tus hermanos Aquí Con un secreto ¿Cuál es El favorito? No estén Secreteando Déjenla tranquila ¿Quién es El favorito? Ya la amenazaron Depende de lo que tengan En la mano Depende Eso es relativo No yo sé que ella Es la princesa ¿Verdad? Eso es de mano en mano Son cinco princesas Ay qué maravilla ¿Verdad? Qué bueno A mí me gustan Todas mis hermanos Y mi madre Y mi padre Porque son buenos Conmigo Excelente Mira no se calentó Aplausos Ella dijo que a mí Me gustan todos mis hermanos Porque toditos estaban Yo, 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 yo Ella supo manejarse Muy bien Bueno señores Miren de verdad Yo feliz Me hubiera encantado Tener dos horas más De programa ¿Verdad? Porque aquí ha faltado Mucha información Muy valiosa Y los felicito De verdad Porque la sanidad Que veo En los hijos Y esa parte emocional Que es tan importante Me da mucho gusto Y definitivamente Yo creo que Ese es el gran tesoro El gran legado Que uno puede dejarle A una sociedad A un país Y sobre todo Pues agradecer a Dios Con el buen ejemplo Que le predican a los hijos Para que puedan ser Hombres y mujeres De bien Y que puedan funcionar Y que puedan pues Tener y darle el valor Que realmente tiene la familia Así que ese es nuestro objetivo Que podamos ver Que en una familia numerosa Puede pasar de todo Pero cuando estamos En la fe Y cuando respetamos Ese valor familiar Y sabemos ser buenos padres Y sabemos ser buenos hermanos Y aprendemos a amar Esas diferencias Entonces verdaderamente Son una familia funcional Así que que bueno Y ya en esta partecita final Hoy me matan casi Aquí en el canal Porque no hemos extendido Pero si quiero aprovechar Una última Pues un último mensaje Para tantas familias Tantas personas Que están allí afuera Que han querido tener Un nido familiar Que lo acoja con cariño Primeramente Ya en esta última parte Agradecer al programa Domingo Familiar Que la invitación Que nos hicieron Con toda la familia Y decirle a todas las personas Que se pueden tener los hijos Que se puede ser fiel A una sola mujer El primer mandato Que Dios dijo Crecer, multiplicar Llenar la tierra Y si Dios está en el centro Se puede tener los hijos La vida no viene De los placeres De la carne La vida no viene Del dinero Del sexo La vida viene de Dios Y que si se puede Se puede ser fiel Se puede tener una familia Estar abierta a la vida Así es Lo mejor que le puede pasar A una persona Bueno señores Aplausos Muchas felicidades A don Anastasio Y también a Marisol Y a Jacob Bueno ya No me recuerdo Más nombres Genesis Y Ana Bueno todos Todos nos van a entrar Después de eso Después de Rú Eso no se olvide ¿Cuál es ese? Giovanni Hermano El nombre que más se menciona En la casa Es que habla Una cosa Una cosa Decía Yo Decía Giovanni Eso que lo fundamental Es tener a Dios Y estar dentro de la iglesia Porque hay mucha gente Que puede decir Bueno yo no veo a la iglesia Yo tengo a Dios en el corazón No La iglesia es madre y maestra A mí la iglesia Es la que me ha enseñado A ser madre Y educar a mis hijos Con todas mis debilidades Que tengo muchísimas Porque no hay que ser perfecta Para tener los hijos Como todos Pero a nosotros Fundamentalmente Nos ha ayudado Estar en una comunidad Neocatecuminal Esto cuando nos enviaron A ese pueblo Sabanagrande de Boya Hace 15 años Nos enviaron Estaban pequeños Y ellos se adaptaron Al pueblo Y sabían Estamos aquí evangelizando Tenemos que ser una luz En medio del pueblo Ahora hace dos años Que estamos en Yamasá Evangelizando también Que somos una familia Misionera allá Y a nosotros Yo le digo a ellos Giovanni se lo dice Le decimos El legado que le podemos Dejar es la fe No tenemos para dejarle Casa, riqueza Pero lo más importante Es la fe Los demás Dios No lo da La gente trabaja Para educar a los hijos Mándalos a la escuela Ellos van a la escuela Ya hay seis Que ya van a la universidad Que la gente se preocupa Es como bueno Hasta yo me preocupa ¿Cómo lo hacen? Y Dios Todos los días parece Y un reto Que tiene la familia numerosa Es vivir en dignidad Porque se cree Que la familia numerosa Tiene que estar A los hijos Todo tirado Que la casa Todo tirado Y nosotros enseñarle A esa manada Que hay que estar organizado Que la casa Hay que tenerla organizada Que hay una estética Que el hijo de Dios Debe de andar Con dignidad Ha sido Pero a nosotros Que no ha ayudado La iglesia Amén Amén Al final Eso es lo que se necesita De estar dentro de la iglesia Bueno Yo creo que es un elemento Muy importante De ahí viene la fuerza De ahí viene todo El papá aquí Se ha sentido hoy ¿Verdad? Hoy día del padre Aquí se quejaban Y que por qué no Que los padres Olvidados Yo creo que este No es un padre Olvidado Dentro de la familia ¿Verdad? Le damos su valor Como lo tiene Lo tratamos bien Bueno Ese es el patrón Como decía uno Ese es un papá Ese es un papá De verdad ¿Verdad que sí? Entonces la última palabra La decimos todos Una, dos y tres ¡Siga la vida! Porque estamos abiertas La vida todavía Bueno Pues muchas gracias Señores Banquete Para que vean Que en las familias Hay de todo Y pueden ser felices Y funcionales Aunque hagan el bullying Están muy entrenados Para odiarlo Cuando le hagan en la calle Así que Muchas gracias Por estar aquí Desde la más pequeña Hasta el mayor Allá atrás Se nos quedaron detalles Las vocaciones Pero ya sabemos Que es una familia de fe Y lo más importante Es que En el caminar Pues darán Una ruta Un rastro Muy valioso Y una dignidad familiar Que estará siempre en alto Ondeando esa bandera De la fe Y la unidad Y sobre todo El amor Que le dispensan sus padres Pues aquí lo hemos visto En el estudio también Así que muchas gracias Por estar aquí Que Dios les siga bendiciendo Y que sigan siendo Esa familia Misionera Que va a cada rincón A predicar con ese ejemplo A motivar Y a conquistar Para que podamos darle El valor que tiene la familia Así que aplauso Con esto nos vamos Señores Continuamos con más Verdadera familia Lo demás Con la familia Con la canción Soy un guerrero Viene Ministerio Militantes Del Señor en Vivo Por Domingo Familiar Hoy en día De una manera diferente Con Cristo en el corazón No le llega Yo te llevo Pa' que entiendas Lo que entiendo Pa' que veas Lo que veo Yo veo con el corazón Cuando tuve un problema Yo veo una bendición Hace rato que el flow Lo cambiamos por la unción Tu no sientes El resplandor Yo desvarado Instrumentales Pa' glorificar al Señor Sin necesidad de humo Tampoco del alcohol No critico Los aretes Tatuajes Ni el cadenón Sin guipe Yo tengo to Porque no le falta nada A mi pan Al que tiene a Dios Me burlo del sistema Haciendo luz En las tinieblas Inspiradas son las letras Pensando en la descendencia Porque si no soy ejemplo Entonces no vale la pena En la adoración No soy cacaño Que te pasa por un tubo La alabanza De Dios para nosotros Bendiciones nunca faltan No entiendes mi criterio Servirle para mi es un honor Un privilegio Un militante contra el tiempo Yo tengo como resultado Ser un guerrero Un militante contra el tiempo Yo tengo como resultado Yo Soy un guerrero Llegó el guerrero El militante del Señor Llegó el guerrero El militante del Señor Derribó murallas En el nombre de Papadio Llegó el guerrero El militante del Señor Llegó el guerrero Llegó el guerrero El militante del Señor Derribó murallas En el nombre de Papadio Basta los dientes armados Pero de espíritu santo Sin miedo en la calle La palabra llevando Predicando en los barrios Predicando en la yeca Algo que esté en el 4 Dice ahí a 50 Repartiendo bendiciones Aquí en el mundo entero Recordando que no hay vida Sin Jesús del Nazareno Al que representa calle Yo represento cielo Lo de aquí es pasajero Lo de Dios todo es eterno Bendición para los que eros Trabajando para el padre Y haciéndolo sin recreo Un guerrero en el barrio Recogiendo los regueros Un guerrero en los hospitales Llevando el medicamento Un guerrero en la cárcel Hablándole de libertad Al que está preso Así que busca la luz Sal del agujero Porque se acaba el tiempo No te hagas el sordo No te hagas el ciego Escucha lo que te digo Y observa atentamente Lo que está sucediendo Reacciona Busca del Nazareno Antes de que sea tarde Yo dulce te acaba el tiempo ¿Por qué? Y se te acaba el tiempo Llegó el guerrero El militante del señor Llegó el guerrero El militante del señor Derribó murallas En el nombre de papá Dios Llegó el guerrero El militante del señor Llegó el guerrero El militante del señor Derribó murallas En el nombre de papá Dios Estamos llamados A hacer luz en las tinieblas A ser diferentes Con Cristo en el corazón Es la única manera de ser un guerrero Con Plot Records Tú sabes la Real Academia del Rap Dominicano Kilo Beat produciendo OVNI Manejando la nave Toxicrow HD Danny Punto Rojo Faulim F y M Tú lo sabes Soy un guerrero Militantes Recuerda que puedes vernos Desde cualquier parte del planeta En tu iPad, tablet, celular o computador A través de tervida.org.do También síguenos y coméntanos En nuestras redes sociales Facebook, YouTube y Twitter No te muevas Traducido por Marie Arias Gracias.